Un nirón careto y un conejo comparten bebedero durante la noche, en el refugio de Fauna Chico Méndez. También se acerca a la plaza un jabalí, para rebuscar algo entre el heno. ¡Suscríbete al canal! Aún no se ha marchado el jabalí, cuando aparece un zorro por el lado izquierdo, cerca del comedero. No se le ve demasiado convencido y abandona pronto la plaza. Esperemos que se acerque más veces para seguir disfrutando de su compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!